¿Has oído lo de los canáveres en Grunty? ¿Qué canáveres? Acaban de encontrarlos en el bosque. 22 años. Tuvo relaciones sexuales antes de morir. Era prostituta. No es la versión de los hechos. Tienes que ocultar la parte de la puta, como ya sabrás. Ya sabes que Grohobiec era muy querido por aquí. Escribe algo bonito sobre él. De acuerdo. Es triste decir adiós a un camarada tan excepcional. A un entregado organizador. Entiendo entonces que mi esposo murió por accidente. ¿Cree que lo hizo Gosniak? Le agarré de la cabeza y le rajé la garganta. El caso está cerrado, ¿entendido? ¿De verdad cree que lo está? Sí. No sabía que pasaría esto. Aquí todos mienten. Siempre ha sido así y no cambiará. Prométeme que no te irás hasta que resuelvas el caso. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Eres adicto a esta mierda y te acabará matando. Estoy seguro de que han encerrado a un hombre inocente. Mantente alejado de todo este asunto. Es una orden. No crees que hay cosas que es mejor no tocar. Tú deberías saberlo mejor que nadie. ¿Es cierto todo lo que dicen sobre ese bosque? Pregúntaselo a ellos.